Los últimos días, el nuevo álbum de Taylor Swift, el departamento de poetas torturados, ha reavivado el drama entre su creadora y Kim Kardashian. Como todos saben, Taylor y Kim han estado en una disputa desde el 2016, luego de que Kanye West, quien ya había hecho pasar un mal momento a la intérprete de Reputation, al interrumpirla en el 2009 durante un discurso de aceptación en los Video Music Awards, lanzara Famous, un tema en el que se refería a Swift como esa perra. Y es que, en ese entonces, mientras Ye discutía con Taylor, señalando que ella había dado su consentimiento para esa línea, lo que su colega negaba, Kim tomó partido por su entonces esposo, llamando indirectamente a Swift una víbora y publicando fragmentos de una llamada telefónica entre los dos cantantes en la que Swift aparentemente le daba el visto bueno al polémico tema. Como resultado de esto, en ese momento, las redes sociales de Taylor se inundaron con emojis de serpientes, llegando el hate a tal grado que la artista acabó alejándose del ojo público por todo un año, hasta el 2017, cuando a través de su álbum Reputation respondió al drama que había vivido con los esposos. Al poco de esto, las cosas dieron un vuelco a favor de Swift, pues en el 2020 la llamada telefónica completa entre ella y Ye apareció en línea, revelando que en efecto, nunca había probado el fragmento esa perra. Sin embargo, esto no acabó con el drama, ya que en los últimos años, Taylor ha estado reavivando el tema al referirse a su desencuentro con Kim y Ye en múltiples ocasiones, a través de sus discursos de aceptación, su documental de Netflix, entrevistas y claro, su música, lo que como hemos dicho, ha sucedido recientemente. En su nuevo álbum, el departamento de poetas torturados, la multiganadora del Grammy ha hecho sombra a Kim en su canción Thank You Amy. Y es que, aunque en la pieza ella no la menciona directamente por su nombre, sino que canta sobre una bravucona llamada Amy, tanto en su título como en su letra, hace muchas y muy claras referencias a la fundadora de Skims, lo que en los últimos días ha llevado a los Swifties, su séquito de fans, a arremeter contra la estrella de la telerealidad en redes y en sus propios perfiles sociales. Sin embargo, pese a la oleada de ataques que ha recibido, hasta el momento Kim Kardashian no se ha referido personalmente al drama. Y ahora, una fuente ha revelado la razón. Según lo que ha filtrado esta semana, una ha llegado a Kim, ella ya ha superado el drama y quiere que Taylor haga lo mismo. Kim ya lo superó y cree que Taylor debería seguir adelante. Kim no entiende por qué Taylor sigue insistiendo en esto. Han pasado literalmente años, dijo el informante el martes a la revista People. Aunque, mientras este anónimo ha asegurado que para la estrella de The Kardashians, el asunto es cosa del pasado y desea que Taylor lo deje atrás, otra fuente ha asegurado al portal The Sun que Kim, de hecho, está bastante feliz de que Taylor continúe señalándola, pues eso la hace sentir que sigue siendo relevante.